Grupo Cero Televisión El Jardín de las Delicias A ver Nosotros éramos los niños de la casa Nuestra respiración se agitaba a veces en los juegos y en las corridas Jugábamos al carnaval y desparrabábamos el papel picado y las sepertinas que inundaban todos los senderos Otras veces inventábamos grandes piezas teatrales que nadie reconocía y que nunca tendrían celebridad Había una presencia amuda con la que también contábamos Era el gato negro recogido de la calle en una noche y que se quedó a vivir entre nosotros Su lugar era el jardín Con el gato negro jugábamos de día A veces le hacíamos maldades adorables Nuestra crueldad lo hacía gritar pero estaba prohibido matarlo Porque entonces aparecería transformado durante la noche con sus orejas puntiagudas En un vampiro que nos chuparía la sangre Y allí los rostros se ponían tensos y abandonábamos el extraño escenario del jardín Por un rato entre vacilaciones, dudas y reproches El gato negro pasaba husmeando y dormitando entre los tréboles De pronto vio algo que lo perturbó de tal manera que corrió espantado en medio de saltos espasmódicos Y se ocultó entre las matas que crecían un poco más alejadas Protegidas por los grandes robles centenarios La estación de la primavera recién comenzaba y los senderos estaban vacíos Solo algunas flores se doblegaban inclinando sus corolas sobre la reseca tierra Y la corrida del gato llenaba de polvo la atmósfera Yo lo observaba cuando dormía tranquilamente Pero de pronto tuvo un sobresalto Me parecía tan desacostumbrada la manera de interrumpir su reposo Que me puse a pensar si alguna visión extraña lo habría perturbado O algún sueño terrorífico lo sumió en esa crisis de corridas y los transportó a otra época Donde los grandes perros daneses o los caballos lo perseguían entre niños muy pequeños Con trajes remendados que corrían afligidas en busca de algún amparo O tal vez se le apareció la gran pantera negra en que se había convertido su madre Sin que nadie se diese cuenta de lo que había pasado Y ahora venía a su encuentro para recobrarlo y tratar de cambiarlo Para que forme parte del negro de sus ojos Y aprenda a buscar en la oscuridad nuevos bienes o nuevos males Pero pronto vio deslizarse a ese ratón de campo que se movía casi sin agitar la hierba Y se escurría como a veces se le escurría su vida En ese medio restringido que era el jardincito que rodeaba la casa En la que se alojaba también ella, la niña de los disfraces Su disfraz preferido era el de la dama del arpón Que bajaba todas las noches a ese submundo donde la esperaban los dioses del sueño narcótico Para acompañarla y sacarle la escoba de las manos Que era el arpón Descansase y pudiese sumergirse en ese mundo que en silencio ella ambicionaba Esa gente maravillosa vestida con seda cruda de hermosos colores Que sabían hablar con toda la elegancia Que tenían un ingenio rápido Y que se movían en medio de delicados modales El oro del sol se diluía entre las hojas de los robles Y daba paso al resplendor de cobre sobre las hojas del invierno Que despaciosamente se retiraban Pronto sería la noche Y los ruidos cambiarían Tal vez un sonido sibilante anunciando el paso de los murciélagos Que dibujarían sus espirales en la noche Y dejarían flotando su terrible condición de estar enamorados de la sangre El jardín se transformaría en un castillo Y las farolas se convertirían en finas copas de cristal de murano Que esperarían el brindis mortal Y entre el frío y lo negro de la noche Pasaría el viejo cochero sacudido por el viento Con su carruaje de espectros Y todo adquiriría el color de la palidez Y aparecerían las criaturas insomnes Envueltas en sus cabellos Que flotaban en el aire Esperando que salga la luna Solo la joven bruja de los vampiros Le cantará desde la hoguera de sus labios Esos que perfilan una boca acostumbrada a beber sangre Y en el mismo momento a beber el amor y la muerte inseparables Con la luna ya establecida en el cielo Aparecerá la bruja vieja La que devora las estrellas Y también sufre de vértigos en su propio corazón Con sus piernas sonámbulas Atravesando el jardín que se desvanece en la oscuridad Y del cual surge de entre los árboles Una campana de voz ronca Y sus ecos son repetidos por ella Que canta como desde un profundo pozo En medio del terror y del éxtasis Le cantará a dioses desconocidos Por nosotros Pero al mismo tiempo llorará sin parar Vendrán las sombras De un bosque sumergido en la imaginación de cada uno Con la cabeza llena de fantasmas Arrastrando grandes sábanas blancas por el suelo Para conjurar el terror de la noche Sin llegar a ir mucho más lejos del jardincito En medio de un mundo impalpable De sentimientos confusos De personajes resplandecientes Como si nadie pudiese asegurar Que fueran de verdad o imaginados Extrañas bellezas que cambiaban repentinamente En el infinito desamparo de la noche Viviendo en la indecisión Embriagados por la ansiedad De los ruidos de pasos De aquellos que no llegarían nunca El jardín infantil que suspiró Y también tembló a la luz de la luna Cuando nos cubríamos la cara de asombro Aquellos que fuimos entre dioses y demonios Que se tornan en el tiempo Cada vez más misteriosos Más lejanos Espíritus que quedaron flotando En esa pequeña dimensión de tierra Que a menudo se nos volvía delirante Pero que estaba allí Soportando cada día Nuestros deliciosos juegos Muy bien Muy bien Deliciosos juegos Bueno El jardín de las delicias Muy bien Un cuento fantástico Sí Un cuento de niñas parece ¿No? Un poco Sí, pero bueno Estaba también la que contaba la historia ¿No? Sí La que lo veía Bueno ¿Tú? Sí Yo una cosa no tan delicia No tan deliciosa No tan deliciosa Se llama Haciendo la compra en el supermercado Bueno Vamos ahí Sí Vamos a ver La tierra La tierra Abre cálidas puertas En cada amanecer Como melódicos Susurros de luz Y voces Retumbando En los torbellinos Del amor Ya había tomado Forma De animal Hostil A cualquier arruga Al vacío Que canta Y al silencio Profundo Que se yergue Como estatua Desintegrarme En el tiempo Y volver A integrar Un nuevo lugar Sin memoria De las letras Convencidas De que la vida Trae la vida Y las letras Que construyen Generaciones Pero vienen A mí Abrazando Un aullido De dolor Frente a la catástrofe Nos arrastran A la masacre Propulsados En las membranas De las células Gotitas De seco Rencor El asco Perpetuado Con tambores De locura Y cuando Giro mi deseo Que emerge Para abarcar Toda la planicie Me pregunto Si tengo Bien comprado En el supermercado Bien cuidada La compra De decibelios Si en la sal No se ha colado El veneno Si las vitaminas De aquellas frutas Son huérfanas De tierra Y sobre todo Si todavía Puedo absorber La elegancia De las proteínas Los integrados Asesinos Se desintegran Tan rápidamente Que no les da tiempo A dejar Ninguna letra Al porvenir Entiendo Vivo En una cápsula Que atraviesa El tiempo Pienso Que en algún Momento Iré a ver Como se escribe A diez mil Kilómetros Del futuro Qué barbaridad Vivir en una cápsula Dudando de todo De los bichos De la zanahoria De mucha actualidad Tu propuesta Es el clima Actual Entre virus Y cosas raras Y una alimentación Sostenida O insostenible En estos momentos ¿No? Un campo revuelto Un campo furioso Un campo pidiendo Y pidiendo Es la realidad De este país También ¿No? Sí Que van a pasar Que van a pasar De los agricultores Porque van a fabricar Esos frutas Sin tierra ¿No? Ah, sí ¿En qué? Que van a fabricar Alimentos Que ya no van a hacer Necesarios Los agricultores Le van a vender Un tomate 3D ¿No? Como impreso Ahí en 3D Que no entiendo Muy bien Cómo es Pero que ya está Ya está funcionando Bueno Pobre humanidad ¿Dónde quedará El goce De los sentidos El gusto La lengua El buen vino La buena ropa La buena comida ¿Dónde quedará? ¿No? Es Bueno Bueno El poder apreciar Todo eso Porque eso Sigue estando Pero lo que no hay Son seres humanos Que pueden gozar De todo ello ¿No? Ah Que va a haber un giro En el goce Dices A mí me parece De una manera Diferente a la que Gozamos nosotros Las generaciones futuras Bueno No No sé si tanto Digo que Ahora mismo Que la gente Está intentando Defenderse Por todos los ataques Que vienen Por todos lados ¿No? Que qué goce Van a tener Si no Están intentando Defenderse Las relaciones De pareja Que no va Los problemas En la familia ¿No? Después Todas las medidas De los estados Que siempre están En contra nuestro La salud Que casi no existe Bueno Voy a parar Porque si no Es desastroso La ira ¿No? La ira De los asesinatos Que se cometen Todos los días Qué barbaridad También ¿No? Asesinatos De parejas De El amor Transformado ¿No? El dios En un demonio Bueno Vamos a la poesía Vamos a la poesía Homenaje Al poeta Ah bueno Un homenaje Un homenaje Al poeta Solo querías Darme un final Que alumbrara Todas las escenas Como si fuese Como si fuese Posible ver Con mis ojos En los que Solo reinan Imágenes Desterradas De llantos Preferencias De olvidos Insistencias Obsesas Soplos Ejecutores Con la fuerza El negro El negro De la encrucija De la mente De la unión De la unión Con un objeto Indescriptible En el medio Del verso Una locura Sin sentido Separa el sonido De la cosa Y esa aridez Y esa aridez Desnuda la palabra Mostrando su centro Taladrado Donde viajan Los asteroides Pálidos Que engendran El espacio Del mundo En el que Aterrizo De tanto En tanto Para dejar De saber Qué color Tiene la rosa O qué presencia Sostenible Me acomoda Las vísceras Ninguna Beatitud Frente a lo que No puede ser Robado Y el hijo Del mí misma Me engendra Una vez más Me hace Un poema Y el hijo Del mí misma ¿No? Bueno Seguimos Que seguimos En el mismo Apartado Sí Un pueblo En la cornisa Lloro En mis ojos Viendo Desfilar Paisajes Que siguen La marca De las ondulaciones De las dunas Encerrando Un pueblo Junto al mar Donde el jadeo De las olas Viene A acompañar La furia Del viento En los tejados Testigo De mis antepasados Solo ladrones De la lluvia Mojaban El pan Cuando invitaban Al huésped Del olvido El hijo Que fugó Del mar Sin poder Escapar Que volvía A la mesa Tendida Hecha De piedra Y agua Había Había un frenesí Y un ritmo Incorruptible Entre los habitantes Que dormían Al azar En la playa O en las embarcaciones Mientras Temblaban Suavemente Las velas Encendidas Y la borra Y la borra De café Señalaba Destinos Que encerraba El porvenir En un puñado De arena Los itinerarios Estaban marcados Por lugares Intactos Donde el sol Vociferaba Gritos Anunciando Su caída Y era Inconsolable Que el día Perdiera su pereza Y entregara Su belleza Salvaje A las mutaciones Hechizadas De la noche No había escrúpulos Que se resistieran A esta inconstancia Que navegaba Por las venas Y a la furia Del día Le oponían La noche Con la misma Ingenuidad Con que transformaban La tristeza En perfume Llevaban a cabo Ceremonias Y homenajes A las diosas Caídas De altares Clandestinos Creados Para que los filtros Del amor Ejerzan Esa magia Que vengue El desencuentro Noches de luz De luna Y brillos Fosforescentes Atraían A las parejas Como un afrodisiaco A esas orillas Donde suspendían La vida Mientras que Más allá Alejado De la costa El pueblo Era el refugio De personajes Nómades Futuros Visitantes Del silencio Era el borde Del mar La cornisa Donde se colgaba La cabeza Del sueño Y de la carne Uniforme patíbulo De la fe Desmontando Quimeras Heridas frescas Del océano Derramado Sobre arenas Ardientes Enmudeciendo El ruido De los pasos Para que las huellas No fueran Sospechadas Y que rase Muy atrás El paradero Borrascoso De algún crimen Perdido De aquel Que ambicionaba El oro Del verano Que buen poema Que bueno Bueno Y nos quedan Algunos más Para el próximo día Para la próxima vez Bueno Muy bien Muy bien Hasta la próxima Entonces Nos despedimos Hasta la próxima semana Sí Seguimos Seguimos Muy bien Un abrazo a todos Adiós Chao 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 Chao